Un día como hoy, un 2 de mayo, pero del año 1519, Leonardo da Vinci fallece en Amboise, Francia. A los 67 años, ahí está enterrado uno de los hombres fundamentales en el renacimiento de Italia. Destacó como pintor. Entre sus principales obras figuran La Última Cena y La Gioconda, o Mona Lisa, el retrato más famoso de la historia del arte. También fue escultor, arquitecto, diseñó una máquina para pulir espejos, que como inventor, y estudió la anatomía humana. Además, fue pionero de la aviación, 500 años antes del primer vuelo. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta Alcatraz. En 1808, Madrid se alza contra Napoleón. Los madrileños salen a la calle en un levantamiento popular contra las tropas napoleónicas. Los franceses reprimen la revuelta, que queda como un hito en la lucha contra Napoleón, que había ocupado la península ibérica. Y en total se habla de 400 muertos. Hay unas pinturas de Francisco de Goya que ilustran estos sucesos. Dos de mayo en Madrid y tres de mayo en Madrid. En 1892, nace el aviador militar alemán Manfred von Richthofen, conocido como el Varón Rojo. En 1946, hay un motín en la cárcel de Alcatraz, con cinco muertos. En 1975, nace en Londres, Inglaterra, el exfutbolista David Beckham. En 1982, el submarino británico Conqueror torpedea al crucero general Belgrano, de la zona de exclusión decretada por el gobierno de Margaret Thatcher y Londe. El barco argentino navegaba alejándose de las islas, lo cual aumenta las críticas hacia Thatcher. En las aguas del Atlántico Sur mueren 323 de los 1093 tripulantes. El torpedo liquida la iniciativa de paz del gobierno peruano y lleva al repliegue de la armada. El Belgrano había sido comprado en 1951 por el gobierno de Juan Domingo Perón a los Estados Unidos. Hasta ese entonces se llamaba USS Phoenix y fue parte de la flota atacada en Pearl Harbor. En 1997, muere a los 75 años el pedagogo Paulo Freire, brasileño. Nadie puede ser auténtico prohibiendo que otros lo sean. O si no, todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. En 2011, Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo, muere en un operativo militar en Pakistán. El líder de Al-Qaeda tenía 54 años. Estados Unidos lo tenía en la mira por su responsabilidad en los atentados del 11 de septiembre. Acciones de inteligencia establecieron que el terrorista se hallaba en una residencia de la ciudad pakistaní de Abbottabad. Un grupo de comandos de élite entra y lo mata, junto a otras tres personas. El cuerpo es llevado a un portaaviones y arrojado al mar. Además, el 2 de mayo es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, el Día Mundial del Asma y el Día Mundial del Atún. Si te gustó el video, por favor dale like y dejame un comentario. Me ayudaría muchísimo.